Buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Tuvimos jornada electoral el domingo pasado y la elección de Iván Duque como nuevo presidente de los colombianos. Hoy en este programa analizaremos el panorama nacional, lo que viene para el país en ese nuevo periodo presidencial. Bienvenidos. Y para el análisis correspondiente de lo que fue la jornada electoral y sobre todo lo que viene, los retos para el país, el panorama que tiene Colombia de cara a los próximos años, están con nosotros dos analistas importantes que tienen que ver con este mundo político desde el tema de la academia. Me refiero a David Suárez, quien permanentemente ha estado con nosotros justamente en este tipo de temáticas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Guillermo, buenas noches para ti, para nuestros acompañantes hoy en la mesa y para todos los televidentes. Igualmente está con nosotros el profesor Olmer Muñoz. Bienvenido, profe. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Y tenemos, por supuesto, dos representantes de las dos corrientes políticas que tuvieron candidato en la segunda vuelta presidencial. Está con nosotros el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina. Concejal, bienvenido. Guillermo, un saludo muy especial para ti, a los compañeros que nos acompañan hoy y a todos los televidentes. Y cierra este grupo de analistas el abogado Gerardo Vega, quien fue el coordinador en Antioquia de la campaña de la Colombia Humana. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos los televidentes y a los compañeros de mesa. Pues tenemos mucho, seguramente, para hablar de lo que ha sido esta jornada electoral del domingo anterior y reiteramos lo que será el reto para el próximo presidente de la República una vez asuma su posición el próximo 7 de agosto. Y quiero comenzar con un panorama general, de pronto con lo que más se haya destacado justamente en lo que ha sido la elección de Iván Duque como presidente de la República. Ese primer vistazo, profesor Suárez, ¿qué lo lleva a concluir? Bueno, yo destacaría del domingo varias cosas. Lo primero, pues que no se redujo la abstención, que casi todo el mundo apostaba que iba a votar mucho menos gente que la primera vuelta. O sea, que los dos candidatos mantuvieron el interés de la ciudadanía. Dos, que el voto en blanco tampoco creció, que también era una expectativa. Casi todas las encuestas se equivocaron en eso. Daban el voto en blanco entre el 10, 12, alguna hasta el 14. Entonces, no hubo un gran crecimiento del voto en blanco ni la extensión. Y lo otro, felicitar a la registraduría del gobierno, porque ambas campañas desde la primera vuelta estaban con unos indicios de que iba a haber fraude, que nos van a robar, de que mucho cuidado con el fraude. Y creo que tanto en la primera vuelta como en la segunda, salvo algunas escaramuzas normales, obviamente entre miles y miles de jurados. Es obvio que hayan 10, 20, 30 que le metan la mano a un formulario, pero eso pues no iba a afectar el resultado. Y yo creo que es una ventaja que la diferencia haya sido tan contundente para que no quedara duda de que había algún fraude o maniobre de alguna de las dos campañas. Muy bien. Y cada uno de esos temas seguramente será objeto de análisis. ¿Cuál es su primera impresión, profesor Olmer? Bueno, yo creo que para el caso del país, la elección le deja muchas elecciones también a estas elecciones presidenciales. Muy importante porque el país queda también dentro de un clima de estabilidad. El país no se desestabilizó con la llegada del presidente electo Iván Duque. Y yo creo que eso le genera al país cierta coordinación en lo que se vendrá hacia el futuro en materia de políticas de gobierno. Lo segundo, y yo creo que es muy importante, es también mirar cómo las fuerzas de oposición también tienen una gran fuerza en el país. Esto es importante reconocerlo. Y lo tercero, que me parece a mí, será en el futuro lo que tiene que ver con el presidente Iván Duque, es precisamente que se pondrá cada vez más a prueba su gestión en materia administrativa, su gestión en materia de decisión. Ya de alguna manera está gobernando, ya de alguna manera está tomando la visión sobre el país. Y yo creo que lo que esperan los colombianos, y esperamos todos, es básicamente que el país esté como está en estos momentos, en una cierta estabilidad, en un clima político en el cual se gestaron unas pugnas muy importantes y con la esperanza, como lo ha pronunciado el mismo presidente, de que sea un país para todos, como seguramente lo va a ser, de inclusión y de mucho desarrollo, ojalá, para el país. Muy bien. ¿Qué sensación le queda, concejal Simón Molina, de lo ocurrido el domingo y lo que viene? Bueno, lo primero es que es muy importante para el país ver que hay una registraduría seria que da garantías en la que se puede confiar, lo hemos visto en las diferentes elecciones que se han desarrollado en Colombia recientemente, desde el tema del plebiscito, que a pesar de que fue una ventaja pequeña, la registraduría dio los resultados rápidamente y con mucha credibilidad. Lo mismo ha pasado en las dos vueltas de elecciones a la presidencia, y me parece que eso es importante, porque este es un país que tiene que recuperar la confianza en las instituciones. Lo segundo es que los colombianos claramente eligieron cuál es el modelo de país que quieren, cuál es el modelo político, social y económico que quieren para Colombia, y eso quedó demostrado en las urnas con la elección de Iván Duque, el candidato electo con la mayor votación en la historia de Colombia, y además una cosa muy importante, su juventud, porque yo creo que eso da también un mensaje muy positivo a la ciudadanía, de que hay personas nuevas que están llegando a la política, que están haciendo la política de forma diferente, que quieren transformar este país de forma positiva, y creo que ese es también uno de los grandes mensajes que ha dado el país. Y cerramos este primer ciclo de sensaciones de lo ocurrido el domingo anterior, abogado Gerardo Vega. Primero, a aceptar el triunfo de Duque, segundo, decir que no tenemos ninguna expectativa de este gobierno que vaya a transformar y a lograr cambios en Colombia realmente. Quienes acompañan al presidente Duque se han opuesto a los cambios que requiere el país, al tema de tierras, por ejemplo, que es el corazón del conflicto durante más de 50 años. Allí está José Enrique Vélez, en cambio radical, acompañando a Duque. Está el ex procurador, está el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, y el expresidente Gaviria. Todos han tenido la oportunidad de gobernar a Colombia y ninguno hizo las transformaciones que Colombia requería. Por eso no guardamos expectativas. Desde luego vamos a trabajar con el Congreso, con la bancada que hoy tiene la Colombia humana y con sus aliados, desde luego para insistir, insistir en las propuestas de ley que Colombia amerita para realmente transformarse. Yo creo que no basta la juventud del presidente. Basta que es importante que sus ideas fueran nuevas para transformar a Colombia. Por eso no tenemos expectativas por quienes acompañan al presidente. Y yo creo también que el presidente no hizo ninguna propuesta de fondo en las transformaciones del país. No hay propuestas de fondo allí, en su discurso ni en su parte programática. Por supuesto. Como vemos, mucha tela para cortar en este programa de Punto de Giro, donde reiteramos vamos a analizar ese panorama nacional para el nuevo presidente electo. Profesor Suárez, una vez concluyó la jornada electoral y conocimos los resultados, una vez cada uno de ellos pronunció su discurso, ya de alguna manera mostraron la línea acerca de lo que viene. ¿Qué podemos deducir de esas dos posturas conocidas ya el domingo en la noche? Bueno, de Petro, que volvió a ser el candidato de la primera vuelta, porque Petro tuvo una transformación en las últimas tres semanas. Era otro Petro, fue otro candidato. Pero en el discurso volvió a ser el Petro de tres semanas anteriores. O sea, el incendiario, el combativo, el peleador, anunciando combate, anunciando pelea. Muchas veces yo diría que hasta amenazando, pues como diciendo aquí estoy yo. Creo que le faltó más moderación, creo que le faltó más humildad de reconocer que triunfó la otra opción. Creo que en un momento de eso, ya a las seis de la tarde, después de una jornada electoral, después de tres meses, era un momento para reconocer el triunfo del otro, el protagonista es el otro. Y ya obviamente vendrá como senador y desde ya lo anunciamos. Yo siempre lo he dicho, Petro es un excelente senador. O sea, es un panorama interesante que haya ganado Duque, pero que en el Senado vaya a estar quizá uno de los mejores senadores que ha tenido Colombia en los últimos 20 años, porque Petro es muy bueno en eso. Petro controlando, haciendo posición, poniéndole freno, me parece que es una labor muy importante que tiene. Frente al discurso de Duque, comparto con Gerardo que fue un discurso bastante light, bastante liviano. Es más, si uno mira los puntos que más resaltó, fueron de otras campañas. Él arrancó con el tema de la corrupción, que era un tema más de Angélica, de Claudia, del mismo Fajardo. La lucha anticorrupción no fue uno de los temas centrales de la campaña de Duque. Después habló de la educación gratuita superior para Estados Unidos, que tampoco era su tema bandera. El tema bandera de la educación gratuita era del candidato Petro. Y después hizo un listado de temas muy normales, muy genéricos, muy puntos comunes, que el medio ambiente, que la equidad. Y creo que dijo una mentira, que fue al arranque del discurso, cuando dice que iba a gobernar para todos y que va a buscar la unidad. Eso es pues una mentira altísima, porque yo no creo que a Duque le interese gobernar ni con Petro, ni con las FARC. No creo que le vaya a ofrecer ningún ministerio a Petro, ni a las FARC, ni a Claudia López. Entonces creo que arrancó mintiendo. Creo que Duque, digamos la verdad, no va a llegar a gobernar con todo ni a buscar la unidad. Ellos van a imponer la mayoría que son en el Congreso y creo que eso es lo que vamos a esperar estos cuatro años. La imposición de una mayoría que se la ganaron lícitamente en urnas, pero que no era necesario que mintiera. De decir que va a ser para todos y que va a lograr la unidad del país. Eso no se logra en cuatro años. Si seguimos en esa línea, profesor Olmer, parte vital del discurso justamente del presidente electo, hablaba de, de alguna manera, mitigar esa polarización que ha tenido el país en los últimos años. ¿Comparte la idea del profesor Suárez de que difícilmente ese panorama tendrá algún camino a futuro? No, yo creo que al presidente Iván Duque le corresponde lo que ha dicho dentro de su discurso. En efecto, hay una diversidad en el país. La pretensión de gobernar para todo el país no significa que haya una homogenización del país, ni mucho menos una homogeneidad ideológica del país. Entonces, a cualquiera de los dos le hubiera tocado efectivamente expresar que es un país para todos y que en materia de gobierno uno gobierna para todo el mundo. Por eso es el presidente de la nación, no es el presidente solamente del Centro Democrático, es un presidente para todo el país. Y por eso su programa de gobierno tiene que ver precisamente con esos asuntos en los cuales el país ha tenido que discutir hace muchos años y que esperamos que eso vaya a tener cada vez más, digamos, salidas en materia de reformas para el país. En efecto, como hemos dicho, hay una oposición que va a ser la de Gustavo Petro y que en el Senado lo ha hecho muy bien durante más de 10 años y yo creo que eso lo ha demostrado. No así en materia administrativa, como en algunas cosas, no lo pudo hacer. Pero evidentemente yo creo que el país es un país para todos, es un país en el cual el presidente no puede generar sectarismos, no lo va a hacer. Y yo creo que su discurso lo que hace es mostrar precisamente la dirección en la que va a tener un país en la cual reside muchos asuntos que hay que mejorar, otros en los cuales hay que tomar decisiones. Y por lo tanto yo creo que hay que decirle a los televidentes también una cosa y a los colombianos. El presidente Iván Duque en efecto no va a hacer milagros en el país. Pero gran parte de las decisiones que vaya a tomar, con toda seguridad, no las vamos a ver reflejadas en cuatro años, sino en seis o en ocho años. Por eso esos programas van a exigir no que haya una continuidad de esa persona, sino que haya continuidad también en muchos asuntos de decisión política que el país requiere. Y eso es mirar hacia el futuro, no es mirar hacia el pasado, no es generar más rencilla en el país, sino precisamente la capacidad de reunir a la población colombiana, tanto a los sectores de oposición como a los sectores favorables al mismo presidente. Entonces yo creo que en ese caso no creo que va a ser un gobierno de sectarismo, ni mucho menos aumentando la polarización ni radicalismo que no es necesario. Es decir, yo creo que el país quedó bastante cansado y por eso yo les decía al inicio, el país también quedó de alguna manera en una cierta tranquilidad después de la elección con los dos discursos y esperemos que se vaya dando los debates que se tienen que dar, debates políticos, debates en el Congreso, proyectos de ley, proyectos que presentará el mismo presidente de la República y lo más importante que son las decisiones que él va a tomar como mandatario, van a ser clave para el país en los próximos años. Juan, ¿usted me permite decir algo sobre estos temas que antes que piden a que le concedan? No, que es un problema. Es que mire, que se planteen claramente las diferencias, eso no se puede castigar ni se puede decir odios, polarización, no, son las diferencias. Eso es enriquecer el debate político. Pero decirnos que todo es igual para que sigue igual y no se transforma nada y que estamos todos con todos, eso es falso. El presidente Duque va a gobernar para unas élites que lo eligieron, las élites que lo eligieron y que históricamente han estado en el gobierno. Menos impuestos para los ricos, no va a modificar lo de tierras, va a echar atrás lo de la paz, lo que hemos tenido 50 años. Pero cuando se plantea claramente el tema de las diferencias políticas en los programas de gobierno, no, no genere odio, no haya radicalización, no haya polarización, no. No, la polarización no es mala en sí mismo. El tema es que no se pase a la violencia y a las vías de hecho. Pero los debates son para marcar las diferencias, para que la sociedad conozca qué propone el uno y qué propone el otro. Lo que pasa es que aquí no hubo segundo debate. El presidente hoy no quiso hacer debate. No quiso hacer debate. Dicen que hizo 15 debates antes cuando estaban 5 o 6. Y entonces hablaban de cosas muy rápidas y superficiales. Pero el debate de fondo, que era las tres semanas posteriores a la primera vuelta, allí era donde los colombianos tenían derecho a conocer de verdad y a fondo. Pero entonces el debate se quedó en la mentira. Se quedó en la mentira por lo siguiente, que es que van a cerrar las iglesias, que se va a convertir como Venezuela. Esa serie de falacias que se crearon, que fue como en el sí y el no. Que se argumentaron una serie de falacias para ganar el proceso electoral. Yo digo, hay que plantear las cosas de fondo, de verdad. El tema de tierras, el tema económico, el tema del petróleo. Esos son los temas que deben interesar a Colombia. Y eso no se puede decir que es que es polarizar y que es malo. No. Ese debate debe permitirse en el país para que el país crezca, crezca políticamente, conozca las diferencias de sus candidatos. Es que eso está bien. Pero el asunto sí ha habido de una polarización, como lo dijo el profesor. Es decir, aquí sí hubo una radicalización en el discurso, muy iniciada la campaña. Y eso no quiere decir que no se acepten las diferencias. Por eso yo les decía, evidentemente hay una fuerza de oposición. Y eso no se va a desconocer. Lo que hemos dicho en el país es que no soportamos un radicalismo de odio de clases, de seguir una discusión aguda sobre esto que se convirtió en un marco excesivamente ideologizado. Pero yo lo que les digo es que el presidente va a gobernar para todo el país. El presidente tomará decisiones para todo el país. Y les aseguro, habrá una cantidad de cosas en las cuales hay que discutirlas en muchos sentidos con la oposición. Y muchas otras cosas en las cuales también el presidente ha tomado posiciones diversas. Igual lo hizo también Gustavo Petro. O no cambió el discurso. Claro, es que eso hace parte también de la modificación. Hubo también de la modificación de lo que dijo Gustavo Petro. Y modificación de propuestas de Gustavo Petro. La forma de plantarlo es una cosa, no en la propuesta del discurso. No, porque efectivamente sí hubo cambio de propuestas y yo creo que eso también lo tiene que saber. La única fue la constituyente. Ah, bueno, pero sí hubo una. La única. Pero hubo cambio. Yo creo que si hay que hacer claridad como en varias cosas. Lo primero es que el doctor Gerardo dice que a Duque lo acompañaba a Uribe, claro, lo acompañaba a Uribe. A Petro lo acompañaba a Timochenko y las Farc. Y claro que Petro cambió su discurso para la segunda vuelta. Ya no volvió a hablar de expropiaciones, ya no volvió a hablar de un montón de cosas que vio que la ciudadanía en Colombia no querían. Dice Gerardo que a Duque lo eligieron las élites. No creo que en Colombia haya más de 10 millones de personas que pertenezcan a las élites, que fueron quienes votaron por Duque. Y claro que Duque va a ser el presidente de todos, David. Es que cuando uno dice que va a gobernar para todos no significa que le va a dar ministerios a Petro ni a la gente de su campaña. Es que no se gobierna a quienes se les da participación en el gobierno. No, uno gobierna para los ciudadanos. Entonces obviamente que Duque ha hecho, me parece, un mensaje claro y es de tratar de bajar un poco esa polarización que hay en el país y que es necesaria tratar de llamar a la unidad. No es cierto que Duque vaya a acabar con los acuerdos de paz. Claramente ha dicho que hay que hacer modificaciones, pero lo dijo mucho en su discurso. No va a ser trizas los acuerdos de paz. Entonces yo sí pienso que ya pasó la campaña, ya no es hora de seguir polarizando, sino de entender bien los mensajes, cómo tienen que ser. Y claramente, claramente Duque ha tratado de dar un mensaje tranquilo, conciliador, de llamar a la unidad en el país. Pero como lo decía Petro, Petro sigue, como ustedes mismos lo dijeron, incendiando el país. No habían pasado 36 horas de haber sido elegido Duque y de haber dicho que iba a gobernar para todos y ya se entrometió en el Congreso aplazando la votación del procedimiento de la JEP. O sea, sin ser presidente todavía y ya mandó un primer mensaje al Congreso de suspendan eso, aplacen eso. Entonces yo creo que esa primera muestra sí es la prueba de que no es tan cierto, de que no va a llegar a tirar para atrás cosas de la paz o que va a gobernar con todos. No, claro que va a modificar cosas del acuerdo de paz. Siempre lo dijo en campaña y lo dijo en su discurso. Pero que espera llegar a la presidencia. Y lo dijo en su discurso. Y el Centro Democrático, también los congresistas del Centro Democrático hicieron campaña diciendo que iban a modificar parte del acuerdo de paz. Es que a nadie se le ha dicho mentiras. Hoy no estamos diciendo porque ganamos el gobierno que no, que todo va a seguir igual. No, vamos a tratar de hacer las modificaciones que el Centro Democrático y que el presidente electo Iván Duque dijo que quería hacerle al acuerdo. Es que a nadie se le está mintiendo. No se ha dicho nada diferente. No ha cambiado el discurso. El discurso de Iván Duque ha sido un discurso coherente. Y él mismo en campaña y él mismo que está haciendo ahora como presidente electo. Petro cambió su discurso para la segunda vuelta. Y dicen, Gerardo, que Duque no va a hacer modificaciones importantes en el país. Claro que las va a hacer en temas de salud, de educación, de seguridad. La seguridad ciudadana en Colombia no tiene una política clara. Lo que pasa es que para ellos los cambios eran que Colombia se volviera socialista, era venir a expropiar, era venir a quitarle las tierras a las personas que son las propietarias para hacer una redistribución. Por eso ellos dicen que no van a haber cambios. Y claro, cambios en ese sentido no van a haber. Esa es una palabra más. Mire, vea, es que el tema, ustedes que tanto dicen no la expropiación, resulta que eso está en la Constitución, y estaba desde la Constitución del 86, ¿cierto? Desde la Constitución del 86 estaba. Aquí, en una esquina, en un barrio, en la ciudad, el alcalde puede expropiar al señor que está en la mitad de la calle y no permite que se construya la vía. ¿Es así o no es así? Es así. Esa facultad la tiene un alcalde. Y nadie ha plantado la expropiación. Lo que hemos pedido es que quienes se robaron la tierra en el país, 6 millones, 500 mil hectáreas, la devuelvan. Oiga, la devuelvan. Es un acto de justicia. Las FARC debería devolver las que ellos se robaron. Las FARC también, las FARC también. Pero del otro lado, y me llama la atención que usted pone en igualdad de condiciones al presidente Uribe con Timochenko. Cuando yo digo que Duque está acompañado por Uribe, usted dice sí, pero está acompañado por... Yo no lo puse en igualdad de condiciones. Ni la ciudadanía en Colombia lo puso. Por eso claramente le dieron a un presidente que planteaba cosas diferentes. Pero escúchame, yo he respetado tu palabra, escúchame. Yo digo, aquí hay un tema, no hay cambio de discurso, no es un tema de expropiación. Por eso digo que son falacias que van a expropiar. No se dijo eso, nunca se dijo eso. Se ha propuesto una inversión para las tierras improductivas de más de mil hectáreas. Mire, el 60% del país en el sector rural no está legalizado. Eso nadie sabe quién son esas tierras. Claro, uno sabe, el desorden a alguien siempre le sirve. Y le sirve al que tiene esas tierras. No le interesa que se formalicen. Por eso ese sector del país se oponía categóricamente a que en el acuerdo de paz y que haya reforma agraria, reforma agraria ni siquiera, unas leyes que modifiquen y que nos permitan organizar el país, no han permitido el catastro multipropósito. El catastro multipropósito únicamente va a decir de quién son las tierras, qué pedazo de tierra le corresponde a cada uno. Y no se ha podido hacer. Oiga, cualquier país civilizado en el mundo, cualquier país, dice, oiga, organicemos esto, este pedacito de quién es y este pedacito de quién es. Identifiquemos quiénes son los propietarios. En Colombia no se ha podido identificar los propietarios. Porque ese desorden le sirve a quienes usurparon, robaron y despojaron. Para no pagar impuestos en primer lugar. Y en segundo lugar, para manejar una tierra en el pasado. Latifundios improductivos. Y cuando se habla de ese tema, entonces, ¿qué quieren expropiar? No, no es que se quiera expropiar. Lo que se quiere es que esas tierras sean productivas y saber de quién son, en primer lugar. Ese es un tema que Eduquen no va a transformar. Y ha sido el corazón del conflicto en Colombia durante más de 50 años. No va a transformar tampoco lo de las EPS. Dice, va a matizarlo. Va a echarle un barniz encima. La EPS es una intermediación innecesaria en el tema de salud. La gente sigue muriendo en el paseo de la salud, el paseo de la muerte. Y es innecesaria. ¿Para qué las EPS? Ese modelo fracasó en Chile, ¿cierto? Y lo va a mantener. Lo va a mantener porque dice que las EPS que sí funcionan, las deja. Y las que no, no. Lo está haciendo a medias. Hay que quitar esa intermediación económica. ¿Cómo así que los colombianos pagamos impuestos, se van para el tema de la salud y unos terceros quedan con la plata? ¿Por qué? Como vemos, muchísimos temas interesantes que continuaremos en este análisis aquí en Punto de Giro. Programa de opinión y análisis de Telemedellín. Después de unos mensajes, regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema del panorama nacional para el nuevo presidente electo, Iván Duque. Quiero preguntarle, profesor David Suárez, por esos grandes retos del presidente. Porque de todas maneras ha quedado claro en la primera parte de nuestro programa que se enfrenta a situaciones realmente complejas y a temas que tendrá que agarrar cuanto antes. Sí, y arranco diciendo algo. Las no transformaciones de los cuatro años no es ni siquiera por culpa de Duque, o no es porque Kuduque no las quiere hacer, sino que un presidente en Colombia llega a apagar incendios. Y Colombia tiene unos incendios de hace unos 20 o 30 años sin resolver. Y el día a día, la dinámica de la presidencia no deja a un nuevo gobierno pensar. Mire, no pudo Uribe en ocho años, que era un monstruo, no vamos a poder comparar a Duque con Uribe, no pudo Uribe transformar el país. Y su avance, sí, mejor así. Pero Uribe no transformó el país. Uribe no acabó con la corrupción, no mejoró la justicia, no mejoró el agro, no acabó con el narcotráfico, no acabó con la impunidad, no acabó con las FARC. Entonces, las no transformaciones de Duque es porque son tantas las dificultades que tiene Colombia que él llega más a apagar incendios. Los mayores retos, primero tiene que arrancar cumpliendo, ¿no es cierto?, con cosas que no son relevantes de fondo, pero sí de forma. Cumplir con que ocho de su gabinete van a tener mujeres, que son anuncios equivocados. Uno debería ser, voy a tener mujeres en el gobierno, pero decir que la mitad del gabinete, pudiendo tener mujeres en la superintendencia. Entonces, le toca nombrar ocho mujeres ministras, porque si no, vamos a empezar a hacerle la lista a los incumplimientos, ¿no es cierto?, los incumplimientos que empieza a hacer. Lo de la juventud es carreta, con el perdón de Simón. Usted sí es joven, Simón. Duque no. Pastrana llegó a la presidencia a 43 años, y miren los resultados. Samper llegó de 44. Duque cumple ahora 42. Gaviria llegó de 43 años. Francisco Paula Santander fue presidente a los 39. Y Liborio Mejía, en 1816, fue presidente a los 24. Es que a este país nos dicen muchas mentiras. Que el presidente más joven de la historia, falso. No es el presidente más joven de la historia. Ha habido muchos presidentes jóvenes, y eso no ha garantizado absolutamente nada. Pero, ¿cuáles son los retos a mi juicio? Yo siempre he dicho que los tres grandes problemas de este país son corrupción, narcotráfico e inequidad. Y el gobierno de Duque no le va a hacer cosquillas a ninguno de los tres. Y en cuanto a otros temas, profesor Olmer, temas ya muy puntuales. Ahora hablábamos aquí, el tema de la salud, el tema de la productividad. ¿Usted qué opina? Yo creo que la expectativa que tenemos en el país es también que estos otros sectores se muevan de manera diferente. Es decir, la proyección para que un país crezca al 5% implica muchas reformas. Y eso no solamente tiene que ver con bajar impuestos, también tiene que ver con un tema que es muy importante. Y es la corrupción, al menos administrativa, que hemos tenido hace muchos años, y de lo cual son billones anuales que se pierden y que a veces ha sido muy difícil retornar ese dinero. Ni siquiera por la vía judicial el Estado colombiano ha logrado recuperar dinero de sus arcas que han sido robados literalmente en contratación o que ha sido mal empleado directamente en la contratación. Entonces yo creo que tiene muchos retos, sobre todo en materia administrativa, sobre todo para la política monetaria también que tiene que tener el país, la política fiscal que va a ser muy importante, cuál va a ser efectivamente también el manejo racional de sus gastos al interior de la administración. Entonces yo creo que tiene varios retos. El tema de la educación, sin lugar a dudas, va a ser muy importante, no solamente el de la cobertura, tiene que ver también con la calidad misma de la educación. También, pues obviamente el tema de salud es un tema grave para el país, eso ya no soporta más. Y por supuesto, yo creo que uno de los retos también muy importantes es el tema de la paz. En eso, de alguna manera, va a tener una proyección, él lo definirá en su programa de gobierno, pero yo creo que es un reto también dentro del contexto nacional del país, sobre todo ya en un fenómeno que es real y es que efectivamente las FARC no están armadas y están en la actividad, perdón la expresión, pero sin que lo tomen peyorativo en la actividad política no armada, que es, digamos, la transición a la que se hace. Entonces yo creo que en esa medida plantearse también esos escenarios y zonas del país que obviamente son zonas hoy muy críticas, no solamente con el departamento de Antioquia, con muchos otros departamentos que tienen problemas muy serios en materia de equidad y ajuste social, en los cuales también se probará realmente parte de sus decisiones o gran parte de sus decisiones. Entonces yo creo que como ciudadanos y como votantes en el país esperan de un presidente tomar decisiones. Yo insisto con esto, así hubiese ganado Gustavo Petro, tampoco iba a crear unos milagros inmediatos en el país. Son cuatro años que incluso para cualquier presidente son cortos, ocho años serían cortos, siete años serían cortos. Son políticas que tienen que ser de muy largo aliento e implican, por lo tanto, una decisión, una voluntad política también, para que eso tenga su efecto. Si no es así, es muy difícil que eso realmente a veces se cumpla. Pero eso es parte del juego en la toma de decisiones, en hacer su programa de gobierno y tratar de cumplirlo al máximo, que es lo que tiene que plantearse un presidente en una nación como la colombiana, en la cual tenemos serios problemas para resolver. Claro, y yo quiero seguir por esa línea, concejal Simón Molina, por cuanto el presidente Iván Duque tendrá, digamos, gobernabilidad, tiene una mayoría en el Congreso y tiene el respaldo necesario para poder poner en marcha algunas de estas reformas importantes. Porque uno podría deducir que los más de ocho millones de votos que saca la Colombia Humana, de alguna manera son también un mensaje para la clase dirigente actual, que tiene que escuchar algunos de esos lineamientos, algunos de esos programas, porque de alguna manera ocho millones de personas dicen, hombre, queremos otro modelo. Ahí hay un grito que no se puede desoír. ¿Estará esa voluntad política que, como bien plantea el profesor Olmer, para que efectivamente por lo menos se inicien esos cambios? Sí, efectivamente, ocho millones de votos que saca Gustavo Petro también dan un mensaje al país. Especialmente la ciudadanía está cansada con la clase política colombiana, está cansada de la corrupción y ahí hay que trabajar también unos asuntos de fondo donde hay que tratar de gobernar para representar también a esos ocho millones de personas que votaron por Gustavo Petro y que dieron ese mensaje. Y creo que Duque, por eso en su discurso fue enfático en decir que va a gobernar para todos los colombianos y creo que va a tratar también de incluir, digamos, asuntos que son transversales y que todos los ciudadanos nos preocupan como el tema de la corrupción que bien lo mencionaba David. El asunto de la reforma a la justicia en Colombia hay un alto grado de impunidad, hay muchos problemas del sistema judicial. El tema de la salud que le importa a todos los colombianos, no importa si votaron por Petro, si votaron por Duque, ese es un asunto en el que los colombianos necesitan respuestas y ver cambios en el modelo en el país. Así que yo creo que es importante también que Duque haga esas transformaciones para poder, como decía yo ahora, devolverle la confianza a la ciudadanía en la clase política y en las instituciones de Colombia. Esperemos que así sea. Viene ahora un papel protagónico de la Colombia humana y en general el movimiento de oposición alrededor de Gustavo Petro. ¿Cómo será esa oposición? ¿Cuáles son esos lineamientos para seguir realmente generando ese debate en el país? Son los puntos del programa, del programa planteado. El tema del petróleo, el tema del carbón, el tema de las tierras, la implementación del proceso de paz. Es nuestro programa, es nuestra guía. Vamos a buscar que allí en las leyes, porque hay que separar el Ejecutivo del Legislativo. Es lo que ha pasado en que en Colombia el Ejecutivo, con su régimen presidencial, siempre copta el Congreso. Miren, es que es aterrador. En el día de ayer el Congreso paraliza el Código de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz mientras recibe una opinión del nuevo presidente. Son poderes independientes. Deben actuar de manera independiente. El Legislativo es para que haga las leyes. El Ejecutivo para que las cumpla. Pero esas transacciones entre unos y otros, entonces dan margen a lo que han llamado, que es delito, la mermelada. Entonces dicen, no, es que ya el presidente, el presidente Iván Duque tiene 25, 27, el Centro Democrático, ciertos senadores, pero hay otros que van llegando. Cambio Radical, unos del Partido Liberal. Y esos, ¿cómo van llegando? Van llegando pidiendo puestos, ministerios, embajadas y lo demás. Entonces ponen al presidente a que les dé cargos a cambio de algo, del voto, del voto en sus programas. Entonces ahí es donde no funciona la independencia de las ramas del poder público. Eso no está bien. No deberían desde ayer decir, presidente, ¿qué nos dice sobre este tema? Es que ellos los eligieron para que hagan las leyes. Para que hagan... Está bien que el presidente y la rama ejecutiva tenga iniciativa legislativa. Pero eso de paralizar el Congreso mientras... No, eso ahí lo que empieza es el chantaje de la rama legislativa al ejecutivo. Entonces por eso decimos, es difícil de esa manera. Ese es el control político que hay que hacer. Tienen actores más independientes, lo mismo que la justicia. La justicia reuniéndose previamente con los candidatos a la presidencia. No, actúen independientemente. Tiene la Constitución señala, tienen que haber poderes armonizados. Pero no es una cosa de transacciones entre unos y otros. Eso es lo que ha dañado la política en el país. Cada uno, como decimos, cada loro en su estaca, ¿cierto? El legislativo haga esas leyes. El ejecutivo ejecute lo que ha legislado el Congreso. Y la justicia haga justicia de manera independiente. No nos vamos a quedar únicamente en el tema del control político. La Colombia humana se prepara para llegar a gobierno. Ya lo hizo en Bogotá. Esperamos alcaldías, gobernaciones. Desde ahora estamos trabajando en ello. Para ser parte de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales. Y continuar nuestro trabajo hacia dentro de los cuatro años. Para que Gustavo Petro sea presidente de la República. Que lleguemos con esas propuestas. ¿Cierto? Es lo que no somos oposición porque queremos. No ganamos ahorita la votación. Eso es claro. Contundente. Dos millones de colombianos votaron por el presidente Iván Duque. Se reconoce el triunfo del presidente Iván Duque. Pero nosotros seguimos preparándonos para poder ser gobierno con nuestras propuestas. Y quiero justamente preguntarle, profesor David Suárez, por el panorama de esas elecciones regionales de cara a lo que pasó el domingo pasado. Bueno, la verdad es difícil y no siempre se refleja. O sea, no necesariamente un resultado presidencial se refleja en las locales. Miren que Uribe siendo, que de paso hay que reconocerlo. O sea, Uribe lleva 18 años gobernando a Colombia. Gobernó en 2002, 2006. Puso a Santos en 2010. En 2014, Oscar Iván perdió por un poquitico. Ganó el no con el plebiscito Uribe. Ganó las parlamentarias ahora. Y acaba de ganar con Duque. O sea, es un fenómeno político. Pero miren que Uribe nunca logró ganar ni alcaldía ni gobernación. Desde el 2002 hasta ahora, ni en Medellín ni en Antioquia ha puesto Uribe o el movimiento Uribe ni alcalde ni gobernador. Entonces, no se refleja. Además, varias cosas que ya se ha dicho. Esos 10 millones de votos no son de Duque ni de Uribe. ¿No es cierto? El Centro Democrático sacó dos millones y medio para Congreso. Y Duque en la consulta sacó cuatro millones y pico. Esos ocho millones de Petro no son de Petro. ¿No es cierto? El millón y pico que sacó Petro en Bogotá no son de Petro. ¿No es cierto? Entonces, las campañas locales no necesariamente se van a ver reflejadas por la presidencial. Obviamente, si es una cuota inicial muy alta. ¿Cierto? Va a ser una cuota inicial muy alta aquel candidato que logre el aval del uribismo o del Centro Democrático, bien sea para la alcaldía de Medellín o para la gobernación de Antioquia. Y lo mismo en Bogotá. Creo que van a ser dos ciudades muy peleadas. Y también tocará esperar qué papel juega Fajardo en ambas. Porque vimos cómo Fajardo en Bogotá tiene mucho respaldo con Nantanas Mocus, con Claudia López. Y Fajardo en Antioquia sigue siendo un protagonista. Entonces, yo diría que es muy difícil desde ya avisorar qué pueda pasar para la campaña local. Yo sí me atrevería a que Petro va a ganar muchos espacios, que hoy no tiene. Sin lugar a dudas, Petro va a ganar alcaldías y gobernaciones el año entrante. Y, obviamente, el Centro Democrático también. Yo creo que va a ser una puja bastante interesante. Y creo que va a ser muy parejo. O sea, creo que en el balance que hagamos en octubre, el año entrante, de alcaldías y gobernaciones, la torta del país va a estar también muy repartida. O sea, no creo que vaya a ser mayoritariamente para uno o para otro. Yo creo que va a estar muy distribuida. Y, además, recordemos algo. A pesar de que algunos lo han dicho, yo niego eso. Algunos han dicho que la partida de defunción para el Partido Liberal, Conservador, son mentiras. Los partidos tradicionales en Colombia ni están muertos ni se van a morir en mucho tiempo. El año entrante en las locales vamos a ver a Cambio Radical Vivo, a la U Vivo, a los liberales vivos y a los conservadores vivos. En política no hay muertos. Es una realidad que hemos vivido en cada elección. En unos minutos vamos a continuar con este análisis del panorama nacional para el nuevo presidente elegido el domingo anterior, el doctor Iván Duque. Ya regresamos después de unos mensajes. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy, analizando el panorama nacional para el futuro presidente de la República elegido el domingo anterior. Gracias, señor. ¿Cuál es el objetivo? A ver, políticamente yo creo que hay voluntad y el presidente Iván Duque también ha dicho que apoya la consulta anticorrupción. En eso hay que mantenerse. También lo que uno espera es que la población frente a esto, digamos, salga literalmente a responder a esa consulta. Es decir, uno de los cambios importantes es que el país de un giro en materia de corrupción, muy enquistado hace muchos años. Entonces, tampoco lo vamos a cambiar de un día para otro, pero va a ser importante ese mensaje. ¿Por qué? Porque efectivamente el ciudadano también tiene que ir tomando conciencia de su papel protagónico en la sociedad, de su papel protagónico en la decisión, de las instituciones en las que ellos puedan intervenir para efectos de fiscalizar las actividades de los dirigentes políticos. Y yo creo que cada vez más empoderemos al ciudadano para que tome esas medidas, esas decisiones. Tenemos un canal institucional, pero también tienen una posibilidad y es que el ciudadano se pronuncie y que eso tenga peso político en el país. En esa medida yo creo que vamos a construir también ciudadanía donde piense en el tema de anticorrupción, políticos que también estén pensando que están siendo vigilados para efectos en materia de corrupción. Y por supuesto que las instituciones que tienen que vigilar todos estos asuntos funcionen mucho mejor. Porque realmente, como lo decía yo al inicio, son cifras escandalosas en temas de evasión en el país, pero sobre todo de pérdida de dinero en el país, en el presupuesto nacional. Que casi siempre se le carga al ciudadano con muchas reformas constantes y que de alguna manera no se ven reflejadas después en lo que el Estado puede hacer con su competencia para invertir realmente en desarrollo en el país. Hay una inquietud marcada en el país, concejal Simón Molina, y es el papel del doctor Álvaro Uribe en lo que viene. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, es indudable que Álvaro Uribe en principio jugó un papel fundamental en la campaña de Iván Duque para impulsarlo a ser el candidato del Centro Democrático y que lograra convertirse en un candidato fuerte y viable para ser presidente en Colombia. Hace un año, un año y medio, cuando se empezó a hablar de la precandidatura de Iván Duque, todo el mundo decía, o mucha gente, especialmente en el mundo político, que Duque nadie lo conocía y que era imposible que fuera presidente. Ahí fue donde Uribe jugó un papel fundamental en el posicionamiento de Duque como un candidato fuerte. Yo creo que el presidente Duque va a gobernar él con sus ideas, va a formar un gabinete que él considere el más propicio para gobernar el país. Pero creo que va a tener siempre al presidente Uribe como un consejero, lo va a tener como un aliado también de su gobierno. No creo que vaya a ser nada, digamos, en contra para distanciarse del presidente Uribe como pasó con Juan Manuel Santos. Pero también creo que Iván Duque tiene el carácter suficiente para decirle al presidente Uribe, cuando no esté de acuerdo con algunas de las cosas que él planteé, y va a ser Duque quien va a gobernar. Eso yo creo que está claro. De hecho, en la campaña se vio que, digamos, no fue una campaña tan uribizada como muchos, inclusive al interior del Centro Democrático, hubieran querido, sino que trató de ser siempre una campaña donde resaltara la figura de Iván Duque y no la del presidente Uribe. Y creo que así va a gobernar Duque. Yo creo que, sin duda alguna, hay que aprovechar el conocimiento que tiene el presidente Álvaro Uribe del país, la experiencia que tuvo durante ocho años en su gobierno, personas que fueron sus ministros, que conocen el Estado, que pueden darle aportes estando en el gobierno o fuera de él, mediante ideas y consejos del presidente Duque, pero va a ser él quien va a tomar las decisiones fundamentales de este país. Yo quiero que miremos un poquito ese futuro de la oposición de cara, primero a las elecciones regionales y luego a lo que vendría dentro de cuatro años. Digamos que en esta oportunidad se presentó un fenómeno que no ha sido muy común, y es la manera como alrededor de la figura de Petro se cohesionó, no solo la izquierda como izquierda, sino la oposición. ¿Se mantendrá ese camino o las elecciones regionales por ahí empezarán a fragmentar esa consolidación lograda el domingo anterior? Hay que buscar mantener un movimiento político como se dio en las presidenciales, sin desconocer que las elecciones municipales y departamentales tienen sus particularidades. Hay esta parte del pueblo que tendrá interés en mantener su personería jurídica, está el Partido Verde, está Decentes de la lista de Petro, que es como originaria de la lista de Petro, y habrá que respetar esas particularidades regionales. Lo importante es que conversan alrededor de unos propósitos, de unas ideas, en el Congreso de la República y en los estilos de gobierno. Pero indiscutiblemente van a presentarse de manera articulada, ojalá fuera, candidaturas propias. El pueblo no puede perder su personería, eso está claro, el Partido Verde tampoco. Entonces allí se van a presentar particularidades. En el otro reto de la oposición es que haya movilización social realmente, pacífica, tranquila, sosegada, pero que haya movilización social, porque nos preocupan realmente los temas, los temas de la JEP, como empezó ayer, no va por buen camino, no indica un buen aspecto para la implementación del proceso de paz. Ojalá, ojalá el presidente, y tenemos, ojalá nos equivoquemos nosotros, ojalá el presidente Duque se desligue de esas circunstancias de quienes lo acompañaron, cierto, de quienes lo acompañaron, y que no corresponden a un país moderno, que no corresponden a un país en desarrollo, de crecimiento. Ojalá él, con sus tesis, con sus planteamientos, pueda hacerlo. Ojalá lo haga. Ojalá nosotros nos equivoquemos para beneficio del país, cierto, porque seguir ligado a esas tesis es lo más anacrónico que ha habido en 50 años. Por eso, colombista, ¿cómo está? Quiero, ya en el cierre del programa, el profesor David Suárez, plantear el escenario en el cual llega el presidente. Hemos dicho que es un escenario complejo, con muchísimos problemas. Usted decía un poco antes que un panorama de apagar muchos incendios. ¿Eso significa que tendrá que llegar el 7 de agosto y el 8, prácticamente enviar mensajes muy claros de para dónde va, qué quiere hacer, y que el país de una vez entienda muy rápidamente en qué aspectos va a enfatizar en su gobierno? ¿No tiene mucho tiempo, cuatro años o un poco? No, yo creo que Duque va a empezar a dar mensajes desde ya. Yo creo que va a aprovechar este mes y medio para dar mensajes a través de él, a través de sus congresistas. Obviamente, el 7 de agosto, el discurso de posesión es la guía de lo que Duque va a mostrar. Yo quisiera ser un poco optimista, de la mano de lo que hacía ahora Gerardo al final. Yo quisiera ser un poquito optimista de que de pronto Duque gobernara como es realmente Duque. Porque Duque, en principio, es un hombre casi que uno podría decir que es un tipo liberal. Si uno hablara con un Duque hace cuatro o cinco años, Duque es una ponada liberal. Incluso en los temas que a la gente le da mucho miedo, en el tema de los homosexuales, de los LGTB, de los derechos, de las garantías. Duque tenía una posición personal, incluso al principio cuando era senador, muy cercana a esos derechos y a esas garantías. ¿Cuál es el problema? Ayer sonaba Vivian Morales, pero son sonarejos, sonajeros, ojalá estén equivocados. Vivian Morales de ministra de Educación. Hágame el favor, ¿no es cierto? Hágame el favor de una Vivian Morales dirigiendo la educación de este país. Entonces, ojalá... Siempre los que suenan no son... Ojalá, por eso digo yo, ojalá se equivoque. Entonces, a mí Duque como Duque no me da miedo. Porque me parece que una persona sensata, es un tipo tranquilo, no se lo deja de sacar de casillas. A mí lo que me preocupa es que no vayan a ocupar puestos importantes personas como Vivian Morales, como Alejandro Ordóñez, como José Félix Laforí. Primero, porque no cumpliría lo de la renovación, lo de la juventud. No uno puede anunciar un gobierno de renovación y de jóvenes y poner a Ordóñez, a Laforí y a Vivian Morales. Una cosa muy corta, pero es que simplemente está atada una situación. El presidente Uribe es el congresista líder de esa bancada en el Congreso y va a ser el Senado. Entonces, está amarrado legislativo y ejecutivo. Y si siguen adelante con la idea de que van a tener una sola corte, pues eso es borrar los otros poderes. Y eso es una dictadura. Lo que tanto nos dijeron nosotros con Venezuela, ellos en la práctica lo están amarrando. Ejecutivo, legislativo y una sola corte. Eso es preocupante. ¿Y eso tendría algún fundamento, profesor Olmar? Bueno, yo creo que para lo que viene después del 7 de agosto, es muchas expectativas, sobre todo con respecto a materia de gobierno. Es decir, insisto, yo creo que Duque se va a medir en materia de toma de decisiones, racionalidad del gasto, toma de unos miembros dentro de su gabinete que sean muy expertos, sobre todo en las áreas que tenemos muy descuidadas en el país. Reside un país con serias dificultades también de crecimiento. Tenemos serios problemas de pobreza y de equidad. Entonces, yo creo que vendrá una dirección que él le va a dar al país desde el 7 de agosto. Yo también lo dije al inicio, el presidente Duque ya está tomando decisiones. De eso se trata, llegar al poder. Porque realmente, en materia política, cualquiera que haya llegado o llegase al poder en el país, toma sus decisiones. Eso hay que hacerlo. Y habrá un sector en el cual no le gusta, no le interesa y otro que sí. Eso siempre va a ocurrir. Pasa en los gobiernos locales, pasa en el gobierno nacional. Entonces, yo creo que, digamos, la expectativa es que todo vaya en un sentido muy positivo y propositivo para el país. Que efectivamente haya una coincidencia de ideas, sobre todo para que este país mejore y que tengamos una expectativa de mejoría en cuatro años que, repito, no va a ser suficiente. Pues es un poco la expectativa de todos, la expectativa de los colombianos, que siempre esperamos que el próximo gobierno pueda efectivamente mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, pueda solucionar problemas endémicos que todos añoramos en algún momento se puedan superar. Somos optimistas, pero haremos, por supuesto, como ciudadanos, el control político necesario. Aquí en este programa seguramente analizaremos muchos de estos temas en los próximos cuatro años. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. A ustedes televidentes y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.